Y vamos al oriente antioqueño porque en las últimas horas las fuertes lluvias han generado considerables afectaciones en zona rural de Marinilla, donde son incalculables las pérdidas en cultivos. Este es el panorama en algunas veredas de Marinilla, donde las fuertes lluvias acompañadas de vendavales y granizo arrasaron con cultivos de aguacate, maíz, zanahoria, entre otros. Toda la plática que se le mete a las cosechas se pierde. Algunos afluentes del municipio se desbordaron en la zona rural, así lo registraron algunos ciudadanos. Puede haber alguna deficiencia también en algunos sectores en lo que tiene que ver con redes de aguas lluvias. El Teatro Municipal Simón Aduque también se vio afectado cuando se desarrollaba un evento al interior. Las emergencias han sido atendidas de manera directa por el Cuerpo de Bomberos de Marinilla, quien ha estado retirando árboles que cayeron en vías rurales. 12 viviendas afectadas, 5 árboles caídos, 3 casas destechadas por las lluvias del vendaval, 75 personas afectadas. Ustedes conoce la cifra exacta de la pérdida de alimentos que se cultivan en la zona. Música 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 Música